¡Uuuh! ¡Ajai! Pues ¿a dónde? ¡Advínenle dónde estoy! Mi Cicapa, señores. Estoy en mi querido pueblo Cicapa. Y hoy vine porque pues hay fiesta y donde hay fiesta pues hay que dar chelas también. Miren, pues mi mamá me dijo que nomás una. Y una yo beso a mi mamá. Señores, Cicapa está bonito. Cicapa es bello. Cicapa la gente es muy amable. Nos han tratado muy bien. Ahí están sus letras, miren. Cicapa, que bueno. Y su iglesia está aquí. Nosotros hoy venimos a saludar, a convivir con esta gente. Y como ya caminé mucho y anda haciendo algo de calor, pues ¡aló! Pues miren, ahora sí que cuando vas a un pueblo y pues encuentras una tiendita como esta, pues ya compramos nuestra fichita para reportarse allá con la jefecita. Y pues también para mandar nuestros mensajes de WhatsApp y a ver si nos podemos conectar en vivo. No sé, algo tenemos que hacer. En todas las comunidades ya hay internet Wi-Fi por ficha por un día. Y nosotros aquí vamos a estar, aquí vamos a dormir, vamos a estar en todas las actividades de la tarde-noche. Recuerden, todos estos reportajes, estos videos son para ustedes, con mucho gusto. Mi gente, mis seguidores, la gente que nos sigue, que es de este bonito pueblo que se llama Cicapa, que pertenece al municipio de Copa Líctua. Aquí estamos súper contentos y bien divertidos, ¿sabes? ¡Horre, pues! ¡Horre, pues! ¡Horre, pues! ¡Horre, pues! ¡Horre, pues! ¡Horre, pues! Los amigos detenidos de Guerrero, recordándonos que solamente nos queda media hora con para la música. Y enseguida nos esperamos en el baile, al rato, ¿sabes? Al ratón me gusta el queso. Pues miren, pues a lo mejor nos vamos hasta el baile, ya tarde que no voy. Y nomás, ¿a poco no es buena esta música? Esta rola. ¡Uh, uh, uy! ¡Eh, eh, eh! Y en cierreño, señores, para que no digan. ¡Salud! ¡Ah, ah, ah! Está haciendo... En la casita de una brinca barriada, dice que sale, que sale una brujita, dice que sale, que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale! Como dice el abrazo, y arriba se escapa chulo hermoso. Mi tierra, aquí no soy yo, aquí sí el kinder, ya fue el David Pau y Pucho. Me aseguro que no asustaré a nadie por lo que yo Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Dice lo que ahorita estoy Nada más conocí a mi madre Una llena, ¿verdad? A ver, Gonzalo, Gonzalo Díaz Gonzalo, sí, por ahí los saluditos especialmente por este tema Solicitado allá de parte de un gran amigo por ahí Está por ahí haciendo las filmaciones Para Gonzalo Díaz, dice que se encuentra en la Unión Americana De su amigo Eduardo Álvarez De filmaciones, señor del perdón No lo entiendo, compadre, te lo encargo Con mucho cariño, claro que sí Claro que sí, mi compadre Lalo Estaremos enviándole este bonito tema especialmente a él Sale ya que está pendiente, también se merece un buen tema especialmente a él Que anda trabajando, haciendo su labor como debe de ser, compadre, pendiente al pie de la letra Bueno, saludo Híjole, se la debemos, dile a esa muchacha No lo traemos Lo único que no nos sabemos es en pará Gonzalo Díaz, mi amigo De aquí de... Sí, sale, pues compadre Nos vamos rápidamente con este tema que nos estamos solicitando Por aquí de este lado el compadre Eduardo Y suéltala, paréntesis, suéltala, compadre ¡Órale! Ahora sí, hasta parece que hay allá ¡Allá está Eduardo! ¡Estamos! Allá está Gonzalo, que se encuentra en la Unión Americana, compadre De parte de su gran amigo Eduardo ¡Estamos, saludo! ¡Mirma, señor del perdón! ¡Como no, mucho cariño! ¡Adiós! No estás triste Lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo ¿Qué no es pecado cuando se va a hacer con amor? ¡Oh! 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 No te atormentes Que tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo ¡Oh! 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 Que hicimos el amor contando pasión con los tratados del aire Luna, vida Con prisa de traviesa Porque tú tienes la culpa pues bajo tu ternura Que hicimos la cabeza Salud Juan Eduardo Desde Cicampo hasta Uchuco Hasta allá donde usted quiere llegar Salud Desde Cicampo un gran saludo compadre No tengas miedo Dame llevarte a la cima de la felicidad Es muy normal si se te vuelve necesidad No tiene por qué saber Lo que hiciste conmigo Aunque pensé todo bien Tú pides tu testigo No te preocupes Déjame besarte De lo que es la boca El testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna, liana No le digas a nadie Y si no es el amor Con tanta pasión Que nos dejaba este baño Luna, guay, guay Con prisa de traviesa Con prisa de traviesa Con prisa de traviesa Gonzalo, pues estoy en tu tierra carnal Estoy en tu tierra Y estamos aquí Escuchando música Echando en las chelas Y pues qué bonito Hoy venimos a dar fe De esta festividad Y nosotros muy contentos De haber compartido Este video contigo